Hoy veremos algunos datos de la Biblia que seguramente no conocías, así que prepara donde anotar porque te sorprenderá. Número 1. ¿Sabes cuál es la edad del hombre más longevo que menciona la Biblia? En el libro de Génesis nos habla de Matusalén, que en total vivió 969 años. Número 2. ¿Te has preguntado las veces que se ha mencionado el número 40 y la relevancia que puede tener? Veamos algunos eventos bíblicos y otros datos curiosos con el número 40. Durante 40 años el pueblo de Dios anduvo por el desierto sin poder entrar en la tierra prometida. Moisés permanece 40 días en el monte Sinai. 40 días estuvo nuestro Señor Jesús en el desierto antes de ser tentado. Después de resucitar, el Señor Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Interesante, ¿no? Número 3. ¿Sabías que Josué oró a Dios para que el sol y la luna se detuvieran y así pudieran vencer a sus enemigos? Y el Señor escuchó su oración. Número 4. ¿Quiénes fueron los dos hombres en la Biblia que no murieron? Uno se lo llevó Dios y fue Enoch. Y otro fue llevado al cielo en carro de fuego con caballos y un torbellino. Y él fue Elías. Número 5. ¿Te has imaginado una lluvia tan intensa que toda la tierra se inundara? Pues Noé lo vivió. Durante el diluvio llovió durante 40 días, lo que hizo que la tierra se inundara. Número 6. ¿Te imaginas que tu nombre tenga 16 letras? Pues ¿Sabías que el nombre más largo mencionado en la Biblia es Majer Salad Hazbaz? Si de por sí muchas veces es complicado aprenderse los nombres, ¿ahora te imaginas aprenderte uno con 16 letras? Número 7. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la última palabra que se menciona en la Biblia? Sí, justo a la que pensaste. La última palabra es Amén. Número 8. ¿Sabes cuál es el versículo más largo de la Biblia? Este lo puedes encontrar en Esther 8-9. Número 9. ¿Sabías que en el mundo se venden aproximadamente 50 Biblias por minuto? No por nada es el libro más vendido de toda la historia. Número 10. ¿Sabías que en la Biblia un hombre hizo flotar un hacha de hierro para poderla sacar del agua y así ayudar a su consiervo? Esto lo hizo Dios a través de Eliseo. Número 11. ¿Has leído el capítulo más largo y el más corto de la Biblia? Ambos se encuentran en el libro de Salmos. El más largo es el Salmo 119 y cuenta con 176 versículos. Y el más corto es el Salmo 117 con solo dos versículos. Número 12. Toda prueba la podemos superar de la mano de Dios y lo pudimos ver en la vida de Noé, ya que cuando tenía la edad de 600 años empezó el diluvio que endundó toda la tierra. Esperamos que te hayas asombrado tanto como nosotros. La Biblia nunca deja de sorprendernos y de mostrarnos cosas que no conocíamos. Así que no dejes de leerla y descudriñar lo que Dios tiene para ti. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo está el grupo de jóvenes? Nos da mucho gusto verte el día de hoy. Hoy es viernes, viernes de jóvenes. Por fin ya llegó el viernes, gracias a Dios. Ya estamos listos para el segundo capítulo de nuestra serie Los que trastornan el mundo. Así que prepárate ahí donde tú estás, ponte cómodo. Y recuerda por favor que al final tenemos integraciones en vivo. En especial si tú nos escuchas el día de hoy por la primera vez, te queremos dar la bienvenida. Queremos mandarte un fuerte abrazo desde aquí. Queremos bendecir tu vida y también invitarte que terminando este mensaje te puedas conectar a las integraciones en vivo. Nos encantaría invitarte a que recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y te la pases en un tiempo increíble con todos nosotros. Así que no te olvides, terminando este mensaje, vamos con las integraciones en vivo. Y les parece bien si ponemos este tiempo en las manos de Dios antes de comenzar con el mensaje. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en este viernes de nuestra reunión de jóvenes de Camino Extremo. Padre bendito, te damos muchas gracias Señor por la oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra en este viernes Señor, gracias Señor. Hoy queremos pedirte Padre que tú pongas un corazón humilde para recibir lo que está escrito en tu palabra Señor, que no solamente seamos oidores sino que seamos hacedores de tu palabra y que en el nombre de Jesús Señor, hoy podamos guardar todos estos consejos y mandamientos en nuestro corazón y lo podemos poner por obra Señor, que dé mucho fruto tu palabra en nuestras vidas. Bendecimos a cada joven, a cada hermano o hermana que hoy nos está viendo Señor desde este medio de internet Señor, gracias te damos Señor porque tenemos esta oportunidad Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén hermanos, pues como les había dicho ya es viernes, viernes de jóvenes de Camino Extremo así que nos da mucho gusto nuevamente darte la bienvenida, ya estamos en nuestro segundo capítulo de nuestra serie Los que Transtornan el Mundo. Así es, ya estamos en el segundo capítulo así que ponte cómodo, toma tu Biblia, toma tus notas porque esto se va a poner muy bueno y es una palabra poderosa, intensa para tu vida, una palabra que va para todos aquellos que quieren recibir ese llamado de ser trastornadores, esos que trastornan el mundo que no se adaptan a un sistema en el mundo sino que son ciudadanos del reino de Dios y quieren establecer esa ciudadanía celestial aquí en la tierra, en su vida, en su modo de vivir. Así que hermanos míos, vámonos con el segundo capítulo y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama una copia barata, ¿de acuerdo? Una copia barata son los deseos de la carne y yo te voy a pedir por favor que me acompañes en la Biblia, vámonos a Gálatas 5, te voy a leer me voy a saltar un poquito y vámonos al versículo número 19, Gálatas 5, 19 y dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5, 19, ahí abre la Biblia, voy a darte unos segunditos para que abras tu Biblia, venga vamos, vamos todos ahí desde casa, vamos a abrir nuestras Biblias abre tu Biblia desde otro dispositivo, desde tu Biblia física como la tengas vamos a abrir todos la Biblia, si ya tienes lista la Biblia, vamos a leer todos juntos entonces ahí en el versículo número 19 dice la Biblia y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios de acuerdo, hoy vamos a hablar acerca de las obras de la carne, una copia barata y quiero mencionarte brevemente que la semana pasada vimos el primer capítulo de esta serie y ese tema que vimos se llamó el sistema de acuerdo, el sistema, el Señor Jesucristo escuchamos de su palabra que nos enseñaba que no amemos a este mundo y este mundo significa un sistema un sistema en el que Satanás por medio de sus huestes de maldad que operan en este mundo nos incitan nos ponen ideología nos hacen que nosotros reneguemos de la fe en Jesucristo por medio de muchos brazos por medio de muchos medios como es la televisión los programas la música la fama todo aquello que muchas veces el mundo trata de apantallarte y por medio del cual el mundo busca que tú y yo neguemos a Jesucristo y nos apartemos de la fe en el Señor pero ese día nosotros veíamos que el Señor nos enseñó por medio de su palabra que nosotros no pertenecemos a este mundo nosotros somos ciudadanos del reino de Dios en el momento en el que tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador a partir de ese momento nosotros volvimos a nacer tuvimos una vida nueva y ahora podemos ser ciudadanos del reino de Dios y no adaptarnos a este sistema sino por el contrario amar a Dios con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas porque ahora pertenecemos nosotros al reino de Dios y no a este mundo hemos determinado en nuestro corazón seguir a Jesucristo y esta palabra es para todos aquellos que decidieron ser esos trastornadores y seguir a Jesucristo hermano mío el día de hoy vamos con el segundo mensaje y el segundo mensaje nos habla acerca de una copia barata ¿por qué una copia barata? porque el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que no amemos las cosas de este mundo ni las cosas que están en este mundo ¿y cuáles son las cosas que están en este mundo? bueno lo leíamos la semana pasada y el Señor Jesucristo nos decía que las cosas que están en este mundo son los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida ¿de acuerdo? esas son las cosas que están en este mundo y en esta ocasión en este segundo capítulo vamos a ver el día de hoy las obras de la carne que es una copia barata y ahorita te voy a decir por qué es una copia barata ¿de acuerdo? y lo leímos nosotros ahorita en Gálatas 5 del 19 al 21 estábamos leyendo qué son las obras de la carne ¿qué son las obras de la carne? la palabra de Dios nos lo enseña las obras de la carne es lo que está escrito en Gálatas 5 19 son manifiestas todas esas obras por medio del adulterio de la fornicación de la inmundicia de la lascivia de la hechicería de la idolatría de las enemistades orgías borracheras envidias cosas semejantes nos dice la palabra de Dios hermano mío y sabes algo así como hay cosas que están establecidas por Dios también el enemigo trata de sacar una copia y aquí es donde nosotros podemos ver las obras de la carne las obras de la carne son todos aquellos pecados sexuales son todos aquellos pecados sexuales se generalizan todos los pecados sexuales como la fornicación como el adulterio como la pornografía como la lascivia como todas cosas borracheras drogadicción todos esos pecados que provienen de la carne pero se engloban en los pecados sexuales y así como hay cosas que van contrarias a Dios que es una sexualidad ilícita es un placer sexual ilícito un placer sexual que el enemigo trata de ser depravado en todos los sentidos en este mundo por medio de las películas del internet trata de sacar una copia de lo que Dios creó también en lo establecido con Dios hay cosas lícitas hermano hay cosas lícitas como el matrimonio hay cosas lícitas como tener un noviazgo en santidad también hay cosas lícitas como disfrutar de tu sexualidad de acuerdo pero eso es lo que está establecido dentro de la voluntad de Dios sin embargo el enemigo y este mundo por medio de las obras de la carne trata de sacar una copia barata imitando lo que Dios creó para que después vengan las consecuencias pero eso sí eso no te lo dice eso no te lo dice el enemigo y como lo veíamos él no va a venir vestido de diablo porque si viene vestido de diablo pues todo mundo va a huir todo mundo le va a correr él va a venir vestido de cosas llamativas de cosas que puedan ser atractivas a la vista y así es como el Señor nos dice el día de hoy cuidado con las obras de la carne cuidado con la sexualidad ilícita cuidado con la pornografía con el adulterio con la fornicación en el caso de todos los jóvenes cuidado con tener relaciones sexuales antes del matrimonio cuidado con la pornografía porque al final eso te va a llevar a una esclavitud eso te va a llevar a una vida rota eso te va a llevar a una vida que muchas veces la persona va a terminar negando la fe en Jesucristo cuando ya vea su vida denigrada y aplastada por el enemigo pero eso no es la voluntad de Dios hermano la voluntad de Dios es que tú y yo no amemos las cosas que están en este mundo y eso que no amemos son las obras de la carne entonces Dios nos dice a quien le vas a creer de acuerdo ese es el primer punto de acuerdo de este mensaje los deseos de la carne a quien le vas a creer le vas a creer a lo que te ofrece este mundo esa copia barata o le vas a creer a lo que está establecido por Dios porque que nos dice Dios en su palabra y también lo escuchamos de nuestros padres en la congregación si espérate al matrimonio guárdate si ten una vida en santidad si guarda la santidad para que Dios te pueda bendecir en un noviazgo en un matrimonio súper bendecido de acuerdo pero este mundo que te dice este mundo te dice no hombre es tu juventud aprovechala vive la vida como tú quieras en el degenere aprovecha ahorita que eres joven porque esto nunca va a regresar eso es lo que te dice el mundo sin embargo el mundo nunca te dice sus consecuencias el mundo no te dice las enfermedades que trae la sexualidad ilícita no te dice de los embarazos embarazos no deseados el mundo no te dice de una vida llena de depresión de una vida llena de angustia de preocupación y por el contrario lo que está establecido por Dios te ofrece gozo te ofrece amor te ofrece paz te ofrece una alegría que proviene del corazón de Dios hermano a quien le vas a creer le vas a creer a la copia barata que son los deseos de la carne de este mundo o le vas a creer a Dios de acuerdo y eso es algo que tú y yo debemos de determinar en nuestro corazón por eso el título de esta serie es los que trastornan el mundo o decides adoptarte si a este mundo y a sus deseos o decide ser una persona radical y una persona que obedezca a los mandamientos de Dios y espere el tiempo porque va a venir ese placer esa bendición en la sexualidad va a venir en la vida de un joven pero en su tiempo dentro de un matrimonio dentro de lo establecido por Dios hermano mío de acuerdo por eso es que no pueden ir de la mano la luz con las tinieblas por eso es que no una persona no puede decir yo amo a Dios pero también amo al mundo porque o diriges tu vida bajo las obras de la carne o diriges tu vida bajo la voluntad de Dios y por supuesto que la voluntad de Dios siempre va a ser buena va a ser agradable y va a ser perfecta hermano mío de acuerdo y vámonos con el punto número 2 el consejo 2 con esto terminamos y es una copia barata hermano mío el mundo en ese sistema que está roto en ese sistema que quiere imponer ideología que quiere imponer sus propios modelos a seguir el mundo siempre va a poner atractiva esos deseos de la carne esa promiscuidad esa fornicación esos deseos de drogadicción esos vicios el mundo siempre los va a poner atractivos hermano mío pero aquí es donde entra tu convicción y la mía para determinar en nuestro corazón no seguir las reglas de este mundo y seguir la ciudadanía celestial y encontrarnos con la voluntad de Dios y porque te digo esto hermano mío porque el mundo siempre va a traer va a tratar de influenciarnos va a tratar de influenciarnos a una sexualidad retorcida el mundo te va a decir vamos si disfruta tu juventud el mundo siempre te va a decir hey vamos tú cree quizá en esos deseos de la carne como es la fornicación o la homosexualidad el mundo va a tratar de retorcer de desviar la sexualidad que Dios creó con un fin digno con un propósito digno pero en el momento en el que tú determines en tu corazón creer en el Señor y saber que tú no perteneces a este mundo si no hay un camino mejor para tu vida en ese momento vas a comprender que todo lo que te ofrece este mundo es una copia barata es una copia barata es un lobo vestido de oveja que va a tratar de atraerte que va a tratar de tentarte y que al final en ese apantallamiento en esa manera de llamar tu atención al final va a traer unas consecuencias tremendas a tu vida te va a mostrar una realidad llena de maldad llena de oscuridad y así es como las personas muchas veces buscan encontrar en esa copia barata lo que Dios te ofrece de gracia y de misericordia de acuerdo joven muchos jóvenes muchas personas buscan un éxtasis en las drogas buscan un tiempo de olvidarse de su realidad pero después esas drogas te lo cobran siempre con tu vida con tu inteligencia con tu salud te cobran cara la factura hermano pero Dios te puede ofrecer la paz que tu buscas el amor y sin consecuencias hermano Dios no ocupa copias baratas Dios tiene un diseño original en cada cosa que creó joven y tú y yo no necesitamos de la perversidad de este mundo y de las obras de la carne para encontrar con una vida o encontrarnos con una vida placentera y de bendición dentro de lo establecido por Dios joven en otras palabras y resumiendo esto quiero decirte el mundo siempre te va a decir disfruta tu sexualidad sin límites ten relaciones sexuales salte del carril pero nunca te va a hablar de las consecuencias esa copia en cambio lo establecido por Dios te va a decir el Señor guarda tu juventud guarda tu sexualidad y verás un matrimonio bendecido un noviazgo bendecido y verás la mano y el favor de Dios el mundo siempre te va a decir vamos con las drogas el alcoholismo sal de tu realidad escapa de todo eso ten un momento de éxtasis pero te lo va a cobrar bien fuerte con tu salud te lo va a cobrar bien fuerte destruyendo tu familia pero Dios te dice yo te ofrezco el amor el gozo y la paz que solamente mi espíritu te puede dar simplemente te tienes que acercar conmigo y encontrar que en mi vas a hallar esa voluntad que es perfecta que es agradable hermano mío el día de hoy el Señor nos está llamando a tener una vida bien radical hermano el Señor nos está llamando el día de hoy a no adaptar nuestra vida a este mundo y a no creer en las mentiras del enemigo que pone a través de los deseos de la carne hermano mío esto es intenso pero el día de hoy yo te pregunto hermano a quien le vas a creer a quien le vas a creer a los deseos de este mundo a quien le vas a creer a esa copia barata que te ofrece Satanás y que al final te va a traer consecuencias o le vas a creer a Dios verdad o le vas a creer a la voluntad de Dios el enemigo siempre te va a engañar el enemigo siempre es predecible te va a mostrar lo mismo en la pornografía te va a mostrar lo mismo en un noviazgo fuera de tiempo te va a mostrar lo mismo en el alcoholismo en las adicciones te va a mostrar lo mismo siempre en un pecado como la pornografía como alguna rebeldía en tu corazón siempre hermano mío y las consecuencias van a ser siempre las mismas pero la voluntad de Dios es buena es perfecta y el día de hoy tú y yo podemos recibir en nuestro corazón la bendición de Dios una bendición que es real que es genuina y que no cambia y que no te cobra facturas que no te cobra absolutamente nada de tu vida es una bendición que es gratuita por medio de la gracia y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la cruz hermano el día de hoy tú y yo podemos ser aquellos que trastornan el mundo y escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo dejando las obras de la carne y decidiendo por la voluntad de Dios por la pureza por la santidad del Señor y dejar de amar este mundo dejar de amar esas obras y comenzar a amar la voluntad de Dios hermano y eso va a traer tremenda bendición para tu vida no quiere decir que te abstengas absolutamente de nada hermano no quiere decir que te abstengas y que seas una persona aburrida y que seas una persona que está por ahí apartada no hermano mío al contrario cuando llegue el momento va a ser increíble y Dios te va a bendecir de una manera asombrosa así que si el día de hoy tú quieres ser de aquellos que trastornan el mundo y decidir por la voluntad de Dios y rechazar este mundo y sus obras de la carne el día de hoy yo te voy a pedir que tú hagas una oración conmigo y terminemos este mensaje orando al Señor Padre te damos muchas gracias porque sabemos Señor que el día de hoy tú nos has enseñado por medio de tu palabra cuáles son las cosas que no debemos de amar de este mundo Señor y las cosas que no debemos de amar de este mundo son las obras de la carne que es toda esa sexualidad ilícita Señor toda esa pornografía toda esa fornicación todo ese mundo lleno de perversidad y de oscuridad que ofrece este mundo Señor hoy en el nombre de Jesús decidimos rechazarlo en nuestro corazón y elegir lo que tú has establecido Señor esperar el tiempo de Dios en la sexualidad esperar el tiempo de Dios en un noviazgo en un matrimonio Señor esperar el tiempo de Dios para que podamos disfrutar de esa etapa hermosa preferir la santidad Señor guardar nuestro corazón Señor y en el nombre de Jesús Señor ocuparnos de las cosas de tu reino porque no pertenecemos a este mundo pertenecemos al reino de Dios Padre y hoy te damos muchas gracias porque sabemos Señor que tú estás obrando en la vida de cada uno de mis hermanos de cada joven que nos está escuchando el día de hoy Padre les bendecimos y te damos muchas gracias Padre ayúdanos a poner por obra estas palabras estos mandamientos y que puedan dar mucho fruto en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén amén hermanos nos dio mucho gusto estar contigo este viernes que Dios te bendiga no te pierdas el próximo capítulo que es el capítulo número 3 de esta serie que se llama Los que trastornan el mundo te esperamos y no olvides ahorita ahorita terminando este mensaje nos vemos en las integraciones en vivo se pone increíble que Dios te bendiga volví a nacer tú me diste vida eterna volví a soñar diste alegría a mi historia estoy listo para celebrar estoy listo para danzar nada ni nadie me detendrá pues solo en Jesús tengo gozo tengo gozo en mi boca hay alabanza hay fiesta hay danza hay gritos de alegría es nuestro nuevo día un nuevo día despejado y todo sol De gloria en gloria Estoy listo para celebrar Estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá Pues solo en Jesús Tengo gozo Mi boca ya me avanza Hay fiesta y danza Estoy listo de alegría Ese es un nuevo día Tengo gozo Mi boca ya me avanza Hay fiesta y danza Estoy listo de alegría Ese es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Vamos Milo redimidos Me sacó de los dos en la goza Y borró mi pasado tan doloroso Glorioso, maravilloso Por tu gracia reboso de gozo Me hiciste algo semejanza En ti te he puesto toda mi confianza Mi castillo fuerte es mi esperanza Tú cambiaste mi lamento en danza Y yo no sé qué fue lo que me viste Yo no sé, pero me redimiste Yo solo sé Que sé que no sé Qué nueva vida me viste Lo mejor que hice fue seguirte Un millón de versos quiero escribirte Cómo no alabarte y bendecirte Mientras tenga vida voy a servirte Amén Tengo gozo Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Mientras tenga vida voy a servirte Tengo gozo Tengo gozo Redimiel